Loco, 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 loco Siento detenerme y ella se marchó Sin dejar razones, decisiones, sin pensar tu amor Aunque fuerte destruyó Los días se convirtieron oscuros y en depresión Nadie como yo volverás a ver Nadie como yo volverás a ver Nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien, girl Nadie como yo volverás a ver Nadie como yo nunca cambiarás tu forma de ser Que te vaya bien, girl Estuve en un nivel donde la soledad violaba Dando de cura en este dolor Del mismo golpe supe como caminar